Ellos van pasando por todo, ¿no? O sea, bueno, vamos a hacer un poco de... Hoy vamos a trabajar un poco de canto y un poco de tukelele. O sea, cosas que vayan juntos al aprendizaje del canto y del acompañamiento. La idea del taller es que ellos toquen... El nombre mismo lo dice, ¿no? Exactamente. Toquen y canten. Que desarrollen todas las cualidades que tengan. Por ejemplo, pasamos por percusión también. O sea, de entrada el ritmo se trabaja a través de la percusión. Del movimiento. Y bueno, ellos ya van decidiendo. Hay algunos que van con un ukelele nuevo, por ejemplo. Y después los padres me quieren matar. Dicen, ¿alguien la quiere una batería? Bueno, ellos van cambiando. Ellos van... Se cayó el micrófono, ya lo vamos a... Ellos van cambiando en el paso del tiempo. Ellos van eligiendo y optando. Bien, bien. Ahora, ¿participan otros talleres? Ahí, digamos, la propuesta se abre desde toco y canto, pero se va a otros talleres, se ha hecho la invitación a otros lugares donde chicos también practican, música, canto. En realidad nos hemos manejado ahora por las redes sociales, por a través del noticiero, a través de notas periodísticas, porque como es una experiencia piloto no queremos colapsar la demanda. Está bien. Entonces, vamos a ver cómo sale esto y al año, si Dios quiere, hacerlo más grande, tal vez, y a invitar a todas las escuelas. Por supuesto, todas las escuelas y todos los niños de la provincia están invitados. Vienen chiquitos de Pinto. Está lindo. Me encanta eso. Vienen niños de Pinto, que los trae el profesor Dalton Sallago. Así que vienen nueve niños. Entonces, bueno, digo, más o menos con 50 participantes vamos a andar bien los primeros tres días. Y el primer certamen, como es una experiencia piloto, vamos a tranquilos nomás. ¿Cómo se sienten los chicos con esto, con este encuentro que se va a realizar? Sí, ellos, mira, ellos lo toman bien, se ponen un poquito nerviosos así cuando están por actuar, pero ellos lo toman como que han sido artistas. A ver, cuéntenos a las chicas. A ver, sí, cuéntenos a las chicas, ¿cómo se sienten? Bien. 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 Está bien. Con nervios nomás. Con nervios. Ah, bueno. A ver, vamos a preguntarles, Guillermina, por ejemplo, ¿a vos qué te gusta? ¿A un instrumento en particular te gusta? El bombo. ¿El bombo? El bombo. Ah, bien. Bien, Delfina tiene el ukelele ahí, ¿eh? Sí, ya lo vamos a escuchar. Sí, ya lo vamos a escuchar a Delfina también, tocar el ukelele. ¿Y María Paz? La batería. Ah, la batería. A fútbol de percusión, ¿eh? Estamos a fútbol de percusión. O sea que ya pueden armar un conjunto aquí las chicas, ¿eh? Sí, sí, eso te quería decir. Los rubros son, para que la gente se inscriba, es solista de canto, solista instrumental y conjunto musical. ¿Verdad? Pueden estar hasta seis niños tocando y cantando. Bien. Y los, va a haber dos categorías, los guaguitas de seis a ocho años para tener una premiación. Y después el jurado va a evaluar de los guainitos de nueve a doce años. Ajá. Y el jurado, el jurado es Antonella Carmona, que es una joven que está haciendo una carrera solista muy bien. También Sergio Sosa, que está a cargo de los coros y orquestas de los programas de Nación, que ahora ya están, son parte de la provincia. Y José Juárez, nuestro querido locutor. Ah, José Juárez. Sí, José. También tiene un conjunto folclórico que suena muy bien. El corazón. Así que, ¿cuál es un poco de música? Algo sabe, algo sabe. ¿Y qué tipo de música van a estar presentando? Todos los géneros, o sea, de rock, pop, reggaetón, pero con letras cuidadas, clásicos. Gracias a Dios, la profesora Sara J. Teach va a presentar algunos solistas de piano, así que ahí nos vamos a dedicar con chicos que ejecuten el piano y música clásica. Todos los rubros. Bien. Y aquí, ¿qué nos van a interpretar? A ver, las chicas, aquí. A ver. Bueno, María Paz va a cantar una canción que se llama La Marcianita. ¿Marcianita? Sí, es de nuestra época. Ah. Marcianita. Ah, para, para, Marcianita. Está bien. Ignorada, Marcianita, asegura a mi sombra de ciencia que empieza yo más, tú y yo, estaremos tan cerquita que podemos pasear por el cielo. Me voy hablando de amor, yo que tanto he soñado, hoy es el primer pasajero que un viaje hasta hoy. No he estado en la tierra, no he logrado que lo ya conquistado se quede conmigo nomás. Quiero una chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que me ha ocado. Marcianita, la cadera, espigada, pequeña, gordita, herida, será, mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felice seremos los dos. Y en el año 70 felice seremos los dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué lindo. Por eso ya en la letra misma lo dice, en el año 70, seremos felice los dos. De ahí nos va a llevar. De ahí ya, de verdad. Claro, bueno, está bien. Con razón lo de la época. Exactamente. Pero bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. Qué lindo. Delfina. 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 No, 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 Delfina. Canta yo en inglés. Ah, en inglés. Sí. Muy bien lo que dice, pero parece lindo. Pero parece lindo. Se sumó, se sumó una pequeña más. Candelaria. Le damos la bienvenida. Muy bonilona la Candelaria. Cande viene de la escuela parece. Sí, es que yo estoy hoy en la mañana y entonces. Ah, se complica. Yo tenía maratón de lectura, entonces yo así tenía que ir. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Muy responsable Candelaria entonces. Muy bien. Bueno. Bueno, ahora entonces, ¿vamos con Delfina? Vamos, Delfina. Bueno. Bueno. Delfina. 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 Prima orna, sí, la jerarquía, la jerarquía, la jerarquía, qué duro, y qué rendo alto, y es lo largo. Muy bien. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Qué talento! Aprender muy rápido. ¡Qué lindo! ¿Ellas eligen las canciones, por ejemplo? Sí, ellas no me hacen caso. Ellas te están diciendo qué es lo que quieren. No me gusta, les digo así. Bueno, hay algunas que se ofenden. Les digo que sale Orshiri, no me gusta. Entonces, ahí estamos, empuja constantemente, ¿no? Ahora, por ejemplo, trato de inculcarles un poquito del folclore, entonces, con la excusa de que vamos a ir a Froiland a cantar. Ah, claro, claro. Tienen que saber nuestro folclore santiagueño. Claro, sin duda. Esa será una materia más adelante, vamos a venir con folclore. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora Guillermina Filippi, ¿tenemos tiempo? Sí, claro, sí, sí. Vamos a interpretar una canción cada una. A ver. ¿Las dos juntas, eh? Ah, las dos juntas. Fuera, vamos. ¿A quién sentí, viví, gané y perdí? De todos modos sigo andando, caminando. Amor finge al decir que sí. Pero algo a mí me está pasando, me está gritando el corazón. No digas nada, déjame hablar. Tan solo llévate mis alas de llorar. Vete, porque te puedo lastimar. Te digo, vete. Eso es mentir y se engañar, insisto. Vete, no puedo cambiar. Vete, vete, vete. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Aquí estás tú y yo pensando en ti. No sé lo que me está pasando. Pero esto no es normal. No sé quién es el que hoy habla por mí. Pero no puedes evitarlo. Y se siente tan real. No digas nada, déjame hablar. Tan solo llévate mis alas de llorar. Vete. Vete, porque te puedo lastimar. Te digo, vete. Si no te ves a volar, entonces vete. No puedo cambiar. Si no te atreves a soñar. Vete, vete, vete. Ya no más. Si no te atreves a soñar. Ya no más. Entonces vete Fue Amor de Fito París Ah, a ver, muy bien, dale, dale Yo podría haberlo hecho mejor No podrías acercarte a mí Si intuía que hasta me amó Se lo guía, yo estoy siempre así La verdad es que todo fue Tan extraño, tan extraño al fin Buscando el polvo de Dios Yo me vi a parirme de aquí Cada vez que pienso en vos Fue Amor, fue Amor Todo el mundo me haga de vos Y no puedo dejar de reír Lo que haces y adónde vas De tus dedos siempre a ti y de mí No estoy en romper el corazón Deja por lo que va a venir No querías verme feliz Yo quería verte revivir Cada vez que pienso en vos Fue Amor, fue Amor Cada vez que pienso en vos Fue Amor, fue Amor Estos días que corren mi amor Es aquí que nos tocó vivir Enredados en los cables dentro De algún sueño vamos a salir Como siempre vuelves a ir Como siempre vuelves a ir Y los pibes siempre están ahí Hay un boom de la citita y amor Todo vuelve como decís Cada vez que pienso en vos Fue Amor, fue Amor Cada vez que pienso en vos Fue Amor, fue Amor Muy bien Muy bien, muy bien Tenía, tenía Qué hermoso La verdad que sí Esto, bueno, obviamente Se va a multiplicar lógicamente Bueno, los días de este certamen De este encuentro, vamos a decir Un encuentro en realidad, ¿no? Exactamente, sí Un encuentro con premios Con premios, exactamente Sí, anímense los padres Los docentes por ahí de primaria A llevar a los chicos A participar en este Lo que va a ser Musi Niños El primer Musi Niños Que quiere ser provincial Que quiere ser algo grande Donde los chicos se encuentren Disfruten Porque mis mejores amigos Han surgido de los certámenes Ya Nadie se acuerda Vos me has ganado Yo te he ganado No, claro Es ahí ese momento Los nervios Se me ha cortado la cuerda Prestame Es eso, ¿no? Improvisar Exactamente, es acompañarse Y aplaudirlo con el otro Termine de cantar De actuar, aplaudirlo Y felicitarlo con el corazón Exactamente Eso es lo que deja, digamos Más allá de los premios, ¿no? Exactamente La gente puede ir a presenciar A ver el espectáculo de los chicos Sí, sí, la gente puede ir Por supuesto En las inscripciones Para que ya estamos por cerrar Cerramos la otra semana Las inscripciones Pueden buscar en la página Taller Topo y Canto De Daniela Enriquez En el Facebook Y ahí están todas las bases La inscripción está a 300 pesos Y la entrada allá Va a estar a 100 pesos Para los adultos Los niños pasan gratis Eso va a ser para costear El pago a los jurados Que los chicos tengan agua Todo lo que implica sostener Sí, sí, está bien ¿Y en qué horario va a ser, Daniela? El horario va a ser de 19 a 21 horas En la Casa de la Cultura del Vicente Dario Muy bien En esa sala hermosa Donde está teniendo cada vez más auge Sí, sí, mucho ¿Y el taller qué día está teniendo? Y el taller Topo y Canto Funciona todos los días De lunes a sábado Por la mañana a sábado Y los lunes a partir de la tarde De seis, de cuatro Por ahí algunos que me dicen Profe, puedo ir a las dos Bueno, ahí vamos acomodando los horarios Ajá Y lo que está brindando el taller ahora Son clases de violín Clases de batería De guitarra clásica Ajá Bueno, por supuesto ukelele Teclado, piano y canto Bien, ¿y a partir de qué edad pueden ir los lunes? A partir de los siete años Siete años Sí, sin límite de edad Sin límite de edad Así es, ya vamos a llegar Ya nos llegamos con Daniela a ver qué A ver con un ukelele Me llego por ahí y empezamos A ver qué tocamos Claro, claro Nunca es tarde, ¿no? No, nunca es tarde Ah, bueno, exactamente Nunca es tarde Bueno, felicitaciones Gracias, gracias Gracias por la iniciativa Y bueno, lo mejor entonces para esta fecha Bueno, muchas gracias Y bueno, lo invitamos de vuelta a la gente que se estima Muy bien Chicas, muchos éxitos Que les vaya hermoso, ¿eh? Gracias, chicas Felicitaciones a ustedes también Muy bien lo que hacen, ¿eh? Bueno, aquí compartimos entonces Aquí en el pulso urbano Así desde el taller toco y canto Quienes han tenido la iniciativa de realizar este Musi Niños Es el primer certamen infantil musical que se va a desarrollar aquí en Santiago del Estero Así es, 11, 12 y 13 de octubre entonces en la Casa de la Cultura y la Historia del Bicentenario en el Parque Aguirre Podemos ir a apoyar a los chicos, a todos, desde las 19 horas hasta las 21 es la invitación